Alavante, alavante de la Espíritu, Señor, tu vile alavante y alavante de la Espíritu. Mi alma se quema en el Espíritu, Señor, tu vile alavante de la Espíritu. Señor, tu viva alavante y alavante de la Espíritu. Mi alma se goza en el Espíritu, mi alma se quema en el Espíritu. Señor, no mirá más de, abaste en el Espíritu. Señor, no mirá más de, abaste en el Espíritu. Mi alma se goza en el Espíritu. Mi alma se quema en el Espíritu. Señor, no mirá más de, abaste en el Espíritu. Señor, no mirá más de, abaste en el Espíritu. Mi alma se goza, en el Espíritu. mi alma se quema poder del Dios могли del agua cable del agua cae Señor lo único a hacer ha Sasana donde quer kaging el Espíritu mi alma se quema Llenar el Espíritu, y alma se quema, Llenar el Espíritu, Señor domina la paz, Abante el Espíritu, y alma se goza. Llenar el Espíritu, y alma se quema, Llenar el Espíritu. ¡Cállate Dios, cállate! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No es! ¡Aleluya! 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 Poder de Dios ... ... ... ... ... ... ... Fuego por aquí, fuego por allá, el fuego te consume y nos manda a robar. Fuego por aquí, fuego por allá, el fuego no nos manda a robar. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Y a su nombre, y a su nombre ¡Adiós! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Ordenme Dios! ¡Ordenme Dios! ¡Ordenme Dios! ¡Ordenme Dios! ¡Ordenme Dios! ¡Ordenme Dios! Fuego por vos agresores al infierno de loschos y nosvan a llevar El fuego por acá, el fuego por acá, el fuego de confunde y no lo da igual. El fuego por acá, el fuego por acá, el fuego de confunde y no lo da igual. El fuego por acá, 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 el fuego por